Buenas noches, bienvenidos. Esto es Tango Radio Club, un programa posible gracias a la Argentine Tango Society. Te vamos a estar acompañando con muy buenos tangos durante dos horas. Pablo Balobra en la operación técnica, Silvina Damiani en la producción, Jesús Mela con sus tangos en blanco y negro. Y quien tiene el gusto de hablarte, Osmar Spanu. Hoy comenzamos con Franchini Pontier. ¡Gracias! 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 Me faltas tú con tu piel de carne ! ¡Gracias! Me faltas tú con tu voz tu reír. Y, en la terribleוף de mis noces tan dramática y oscura Escucho siempre tu voz, toco tu piel, tu piel de raso y de café Me faltas tú con tu piel de jazmín, me faltas tú con tu voz, tu reír Y en la terrible tortura de mis noches tan dramáticas y oscuras Escucho siempre tu voz, toco tu piel, tu piel de raso y de café Escuchamos a la orquesta Franchini Pontier con la voz de Alberto Podestá De Mores y con Turci, tu piel de jazmín, grabación del año 1950 La orquesta contaba con excelentes músicos como Juan José Paz en el piano En Bandoneones, además de Pontier, Ángel Domínguez, Nicolás Parasino y Juan Salomone En violines Franchini, Pedro Sarmiento, Aquiles Aguilar, Mario Lali, José Amatriaín Rafael Del Baño en el contrabajo y Adriano Fanelli en violonchelo El binomio fue contratado por Radio El Mundo y el sello Víctor en el cual comienzan a grabar en 1946 Hace rato que te juro que sos un gil a la gurda Pertencioso muerto a curda En corumpido y chaletal Se te dio vuelta la cama Y hoy andan que es un andorazo Has descendido tan bajo Que ni bombillas te dan Que quedó de aquel caileife que en el cuerpo del amor Decía siempre mucha F me tengo patallador ¿Dónde están aquellos barillos y levanto aquel pacoy Que diqueabas por alegrino con las finas del convoy? Y esos jetras tan costosos Fue un chiterro de un color Que de puro asfamentoso Los tenías el poro mayor Y esas guerrillas que engrupidos Te tenían con su amor Lo maniás que vos has sido Un misterio de lo mejor Se acabaron esos saques De cincuenta ganadores Ya no hay tarros de colores Y hay almuerzo en el julien Ya no hay pago en la carrera Y hoy si no te ve ninguno Te acoplas con uno y uno Que distinto era tu tener Que quedó de aquel caileife que en el juego del amor Decía siempre mucha F me tengo patallador ¿Dónde están aquellos barillos y levanto aquel pacoy? Que diqueabas por alegrino con las finas del convoy Y esos jetras tan costosos Fue un chiterro de un color Que de puro asfamentoso Los tenías el poro mayor Y esas guerrillas que engrupidos Te tenían con su amor Lo maniás que vos has sido Pepino Un misterio de lo mejor Escuchamos al binomio Franchini Pontier con la voz de Raúl Verón De Pollero y Traverso 1 y 1 Grabación de 1947 Armando Pontier comentó que debutaron el 1 de septiembre de 1945 Inaugurando la Casa Tango Bar de Corrientes al 1200 El bandoneonista consideró ese tiempo como una buena época que duró 10 años El mismo día Una década más tarde Realizó su presentación como director independiente Uno de los notables vocalistas que tuvo la orquesta Franchini Pontier Fue Roberto Rufino La Casa Tango Bar de Corrientes 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 No me jures ni me implores Yo esperé que alguna vez hincándote a mis pies Traería tus dolores Mas los años que pasaron mis rencores atenuaron Y hoy que al fin te vuelvo a ver no llores por favor que ya te perdoné Despojos de tu amor Despojos de tu amor y de mi amor ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué has vuelto así con las sombras del ayer? Despojos de tu amor y de mi amor y de mi amor No sé si has hecho bien en regresar Escuchamos a Franchini Pontier con la voz de Roberto Rufino De Dames y Sanguinetti y los despojos Grabación de 1947 Franchini Pontier En 10 años de trabajo Dejaron notables registros discográficos que superaron cómodamente los 100 Uno de los grandes aciertos fue la elección de Julio Sosa Entre sus vocalistas Quien con el paso del tiempo Se convirtió en un ídolo popular Sosa registró con Franchini Pontier 15 temas Entre ellos El hijo triste con Alberto Podestá Que fue su único dúo en toda su carrera Recordamos a El varón del tango con Franchini Pontier Raúl Pontier Música Música ¡Gracias! 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 El binomio Francini-Pontier con la voz de Julio Sosa nos trajo de Contursi y el violinista Aquiles Aguilar Un Alma Buena, grabación de 1952. Además de los vocalistas mencionados, pasaron Roberto Florio, Héctor Montes, Pablo Moreno, Mario Lagos y Luis Correa. Los directores volvieron a juntarse en 1973 para realizar una gira por Japón. Ahora escuchamos al destacado binomio con la voz de Pablo Moreno. ¡Gracias! 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 El recuerdo de la vieja Buenos Aires, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires Ay, molenita, tus ojos son como luz de azabache Tu cala parece un sueño, un sueño de chocolate Hay tus cadelas que tiemblan, que tiemblan como los falchos Ay, molenita, quisiera, quisiera poder besarte Oh, 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 oh Candombe, candombe negro, carga de gente pobre Por las calles de Santelmo ya se ha perdido el candombe Por las calles de Santelmo ya se ha perdido el candombe Oh, 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 oh Oh, 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 oh Escuchamos a Franchini Pontier con Pablo Moreno De Expósito, Franchini y Stamponi a Zabache Grabación de 1954 Tenés disponible como siempre la página de Facebook de Tango Radio Club Donde podés dejar tu mensaje y solicitar valses a la carta Hoy nos acompaña Juan D'Arienzo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchamos a Juan D'Arienzo interpretando de Francisco Peña Olga, un registro de 1956. Ahora, Juan D'Arienzo con Armando Laborde nos trae Lloré por los dos. ¡Gracias! Tu voz adorada de plata y cristal se quebró porque partí. Flor de soledad que sobre el final desesperanzada rezaste por mí. Estrellas de un cielo que te prometí encendieron tu ilusión, pero te entregué, ingrato de mí, un infierno pleno de desolación. Ya no estás en la vieja ventana, esperando como antes mi paso. Te perdiste una noche lejana, temblando en la angustia del último abrazo. Hoy volví para ver en tu esquina la casita de angosto portal. Y un aroma de tenues glicinas se asomó como antaño al tapial. No sé qué habrás hecho con tu desazón, fruto amargo de un querer. ¿Por dónde andarás, pobre corazón, que ninguna calle te vuelve a traer? Jugué con tus sueños y con tu ilusión, pero supe en el adiós pagar tu dolor, tu desilusión. Y con toda el alma lloré por los dos. La orquesta de Juan D'Arienzo con Armando Laborde, de Campañolo y Juancito Díaz, Lloré por los dos. Grabación de 1956. Ahora en Tango Radio Club recordamos la obra de José Rótulo. La orquesta de Juan Díaz, la orquesta de Juan Díaz e Chiava, de Campañolo y Juancito Díaz y Alvarez. La oquesta de Juan Díaz y Juanc El Salto de V компьютero. La oquesta de岩 primeira semana de cœur en train de nuestra��. Muñeca de París, varita de cristal Tu paso fue fugaz, fue breve, fue mortal Tan breve como el cuento que una vez oí decir De aquella princesita de marfil París, en el embrujo de Toulouse La vi pasar radiante de ilusión Fue la princesita de marfil Que cautivara en mi niñez aquellos cuentos de París Después, la noche con su carrusel de luz Fue su delirio y fue su cruz Yo, en la ceguera de mi amor La vi quemarse en tu esplendor París Después, la noche con su carrusel De luz Fue su delirio y fue su cruz Yo, en la ceguera de mi amor La vi quemarse en tu esplendor París Escuchamos al maestro Osvaldo Frecedo con la voz de Héctor Pacheco De Ranieri y Rótulo Muñequita de París Grabación de 1955 José Rótulo fue un destacado letrista que creció en Montevideo En Uruguay En Uruguay comenzó a vincularse con el ambiente del tango A comienzos de la década del 40 Se estableció en Buenos Aires Y el cantor Romeo Gavioli lo vinculó con Edgardo Donato El director le grabó la milonga Repique del Corazón Con música de su hermano Osvaldo Donato El tema parece un cuento Con música de Lalo Echegón Celay Ganó un concurso que organizó la revista Radio Canción Y logró algunas versiones interesantes Como la de Alfredo de Ángeles Con música de Lalo Echegónel Con música de Lalo Echegónel Como el cuento que mi madre me contaba Mientras suave acariciaba con sus manos mi niñez De la niña de los ojos verde mal Con labios de clavel y risa de cristal Como el cuento de la bella princesita Que a un galán le prometió dar todo el corazón Más después le pagó con engaño Y el cuento de antaño Vivimos los dos Un día llegaste a mi vida Trayendo la fe de un querer Me diste con él la alegría Del sueño de toda la vida Recuerdo de un cuento lejano Tus ojos de mar y tu sonrisa Igual que el cuento de la bella princesita Que a un galán le prometió Dar todo el corazón Dar todo el corazón Más después le pagó con engaño Y el cuento de la bella princesita Y el cuento de antaño Vivimos los dos Escuchamos a Alfredo de Angelis Con la voz de Julio Martel De Echegón Celay y José Rótulo Parece un cuento Grabación de 1944 Justamente en ese año Con el bandoneonista Ángel Domínguez Rótulo compuso Firuletear de bandoneón El maestro Pedro Laurenz Llevó el tango al disco Con el cantor Juan Carlos Casas Llevó el tango al disco Con el bandoneonista Ángel Domínguez 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 Viruletear que tienes la dicha De llevar en tus notas mi canción Como si fuera un murmullo de amor A la bebeta que esperas En tus caricias llevas prendidos Los acordes de un tango compadrón Para decirle al oído que yo Estoy muriendo de amor Junto a tu lado fui feliz más ciego un día Por unos ojos olvidé que te quería Hoy ni el amor de aquellos ojos me queda Aquella vez con la traición que te diera Sueño de amor me convertí en llanto Porque me fui si te quería tanto Vuelvo a buscar en tu pecho nuevamente Calor de nido para mi corazón Escuchamos a la orquesta de mi corazón Pedro Laurenz con la voz de Juan Carlos Casas De Ángel Domínguez y José Rótulo Viruletear de Bandoneón Sin duda las mayores creaciones de José Rótulo Fueron en colaboración con Alfredo de Ángeles Pregonera, Remolino, Alelí, Pastora y Mi Cariñito Rótulo integró el directorio de la Sociedad de Autores y Compositores Cumpliendo las funciones de tesorero El letrista también era peluquero Y en su local ensayaba la orquesta de Osmar Maderna en sus comienzos El yopén del tango registró alguna de sus composiciones Cómo ser este éxito El letrista también era peluquero El letrista también era peluquero El letrista también era peluquero Era primavera y las praderas con florcitas mayoneras te besaban al pasar Ibas con un traje color cielo Con un tul cubriendo el pelo y un librito de rezar Eras como el agua que traía el manantial Eras la esperanza que invitabas a soñar Eres un pueblito chiquitito Chiquitito y tan bonito, tan bonito como tú Lorde Adelí, oh la humildad del Adelí Debí pasar y en ese andar Ibas camino de la iglesia, del lugar Lorde Adelí, le dije en tono confidiente Más después nace el amor para los dos Las campanas ya se llaman a volar Pareciera que tuvieran mi ansiedad Lorde Adelí, ya nunca más te apartarás de mi existir Como el salir de las campanas Que una bestia habló por mí Las campanas ya se llaman a volar Pareciera que tuvieran mi ansiedad Lorde Adelí, ya nunca más te apartarás de mi existir Como el salir de las campanas Que una vez te habló por mí Escuchamos a la orquesta de Osmar Maderna Con la voz de Pedro Dátila Interpretando de De Angelis y Rótulo Adelí, grabación del año 1947 Rótulo firmó sus obras con importantes músicos Además de los ya mencionados se encuentran Héctor Gentile, Arturo Galucci, Manuel Sucher, Carlos Dante Y Aquiles Rogero entre otros En 1949 escribió tres canciones para la película Con los mismos colores Una de ellas tiene el mismo nombre de la película Belén Y como las golondrinas con música de Astor Piazzolla Cerramos este recuerdo con una de sus grandes creaciones La película Belén Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil La que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París Una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer Rosas y claveles blancos blancos de ilusión y sigue la princesa su pregón Un cariño y un clavel para el hogar, para el querer El clavel de ilusión, mi corazón rojo punzón Y la tarde va muriendo y el pregón me va haciendo Un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedo Un cariño y un clavel para el hogar, para el querer El clavel de ilusión, mi corazón rojo punzón Y la tarde va muriendo y el pregón me va haciendo Un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedo Escuchamos a la orquesta de Osvaldo Pugliese con la voz de Jorge Maciel Y también Alfredo Bellucci, un dúo formidable De De Angelis y Rótulo Pregonera Grabación del año 1961 Tenés disponible como siempre la página de Facebook de Tango Radio Club Para que dejes tu mensaje y podés solicitar también valses a la carta Ahora escuchamos a los reyes del tango Música 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 Escuchamos de Miguel Padula y Alfredo Roldán Amor y Celos por los Reyes del Compás Grabación de 1956 Recordemos que esta agrupación, los Reyes del Compás Era una agrupación cordobesa No la agrupación moderna que lleva su nombre Que formaron los músicos de Juan D'Arienzo tras su muerte Sino que había una agrupación en la provincia de Córdoba En esta grabación, bueno, año 1956 Que recreaba el estilo de Juan D'Arienzo Ya que el director no podía estar en todos lados Por la gran popularidad y gran repercusión Y entonces iban surgiendo orquestas Que interpretaban el estilo de D'Arienzo En distintos lugares También por aquellos años Estaba la orquesta de Tito Martín Que hacía el estilo del Rey del Compás Vamos ahora al momento de los intérpretes contemporáneos Hoy nos acompaña Hernán Genovese Un, dos, tres Música Con las cartas de la vida Por mitad bien marquillada Como guillan los malandras carpeteros de cartel Mi experiencia timbalera Con las treinta bien fajadas Me largué por esos barrios A encarnar el Espinel Ayudado por mi cara de galaico almacenero Laburándome a la acerva De una familia de bien Y mi anillo de hoja lata Con espejo bichadero Me ha frijado muchos vivos Como ranas al sartén Pero un día una minona Que me tuvo rechiflao Y por quien hasta de espaldas Con el lomo caminé Pensero con su jueguito tan alustre preparado Que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué Mientras yo tiraba siempre Con la mula bien cintada Ella en juego con su gozo mayorengo y gran bacán Se tomaba el conterroso Propiamente acomodada Y en la nona de los chivos Me tendió en el cuarto ras Me la dieron como un loji Pregadito con saliva más Mi cancha no la pierdo Por mal juego que se dé Y se queda guarañando Como gato panza arriba Me consuelo embolcijando La experiencia que gané En el naipe de la vida Cuando cartas son mujeres Aunque lleven bien fajadas Pa'l amor las treita y teres Es inútil que se prendan al querer con alfileres Si la mina no es de un paño derechito y sin revés Pero un día una minona Que me tuvo re chiflao Y por quien hasta de espaldas Con el lomo caminé Me enceró con su jueguito tan alustre preparado Que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué Mientras yo tiraba siempre Con la mula bien cintada Ella en juego con su gozo mayorengo y gran bacán Se tomaba el conterroso propiamente acomodada Y en la lona de los chivos me tendió en el cuarto ram Escuchamos a Hernán Genovese interpretando de Bacaro y Méndez Barajando Ahora nos trae de Grela y Marcó Callejón Un farolito que parpadea Tumbado y viejo sobre tu esquina Haciendo al arde que te ilumina Tal vez murmura ¿Por qué lloras? Diez arbolitos como un rosario Rotos al paso del cruel invierno Solo vigilan fieles y tiernos Tus negras noches de inmensa paz Callejón A los dos mandio el destino Soy un triste peregrino Sin derrotero y sin fe Callejón Vos serás mi confidente Traigo doblada la frente ¿Y a dónde voy? Yo no sé Cómo a mí también te sangra una herida A vos la urbe te olvida Y ella ha olvidado mi amor Callejón Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo Consigo adormecer mi dolor Cuando el rocío Moja tu falda Tu amarga pena Lloras por ella Y cómo mi vida no tenés huella Y nunca un carro surcó tu mar Solo en las noches de clara luna Una pareja viene a arrullarte Y al despedirse suelen dejarte Besos sonoros como el cristal Callejón Callejón A los dos mandio el destino Soy un triste peregrino Sin derrotero y sin fe Callejón Vos serás mi confidente Traigo doblada la frente Y a dónde voy Yo no sé Cómo a mí también te sangra una herida A vos la urbe te olvida Y ella ha olvidado mi amor Callejón Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo Consigo adormecer Mi dolor Escuchamos a Hernán Genovese Interpretando de Grela y Marco Callejón Callejón Te seguimos acompañando en Tango Radio Club Pablo Balobra en la operación técnica Silvina Damiani en la producción Y quien tiene el gusto de hablarte Osmar Hispano Ahora llega Jesús Mela Con sus tangos En blanco y negro Yo puedo batir que es tango Porque en su cura nací Y de tu rete aprendí A rezar su abecedario Yo soy de su mismo barro Y en su barro he de morir Queridos oyentes de Radio Marabú Muy buenas noches Experimentar el enorme placer De saludar al amigo Osmar Hispano A nuestra productora Silvina Damiani Y desde aquí Desde Maipú 365 Mandarles un fuerte abrazo A toda la gente de la Argentine Tango Society Hoy voy a hablar De una mujer Que quizás Junto a Tita Merelo Han hecho del tango reo Una expresión única Me refiero A la señora Elba Verón Nacida El 31 de diciembre de 1930 Y fallecida El 5 de marzo de 1994 Nacida en Zárate Provincia de Buenos Aires De un matrimonio Que era constituido Por Adolfo Manuel Verón Y Antonia Iglesias Familia de músicos Compositores Y cantores Adolfo José Raúl Elba Y Rosita En 1943 Debutó en la radio En la matiné De Juan Manuel Con su voz Y su guitarra Cantando temas criollos En 1946 Ella 16 años Y su hermana Rosita De 13 años Conformaron un dúo Para debutar en Radio Belgrano Cantando canciones criollas Milongas Y valses Lo mismo había hecho Sus hermanos José y Raúl Verón Diez años antes Elba Parecida A José Y Raúl Fraseo Rosita Una voz Más aguda Diez años Cantaron juntas Escuchamos A Elba Verón En el tango Desencuentro Grabado con la orquesta Del maestro Aníbal Troy Lopichuco En 1962 62 Música 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 No, no, no. 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 Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Desde 1945 a 1955, dando el marco legal que la ley de difusión había propuesto que un 50% de la música debería ser nacional, tanto en la radio como en los espectáculos públicos. Entonces, ella brilló en la confitería La Querencia, en la vieja avenida de Mayo, mi refugio, Belgrano, el mundo y provincia. Su hermana había dejado ya el canto, pues se había casado con un jugador de renombre de San Lorenzo de Almagro, Roberto Resquín, y había viajado a la ciudad de Colombia. En 1960, participa de la comedia musical de Enrique Santos Dicépolo, Caramero Surtidos, puesta en escena a cargo de Cátulo Castillo, y se destaca en esta obra, y a mí qué, de Cátulo Castillo. Escuchamos a Elba Verón, justamente en este tango, que lleva la autoría de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, y a mí qué. Y pensar que allá en la rama, con que femalos, con que femalos, con que femalos, con que femalos, con que femalos. Y pensar que allá en la rama, con que femalos, 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 con que Más que gritar a Miquel Si todo ya está usado, la yerba, el té Y el dato que te han dado, dé mala fe Si aquella pobre grela no da más Y hoy banca su quinela el juez de paz Si el santo de la historia es un ladrón Y alterna el Sanagoria con Napoleón No sé qué importe, amigo, déguele Grita, grita conmigo, viejo, a Miquel Y pensar que allá en la rama Con que femanza me criaste, mamá Pobre más, la balanza Muy justo traba pa' tu esperanza Si vos pa' mí sos mi Dios Juntito a vos yo no sé Más que gritar a Miquel Troilo, al finalizar la temporada La invita a participar de la orquesta En reemplazo de Jorge Casal Que justamente había suplantado brevemente Al retirado Ángel Cárdenas Hace dúo con Roberto Goyeneche En un tango coplas En el año 1966 De Laureano Martínez y Troilo Está con Pichuco tres años Graba desencuentros de Cátulo y Troilo Una milonga cachirlando de su hermano Adolfo Verón y Eduardo Usal Y el mencionado tema coplas de Troilo y Alberto Martínez En dúo con el polaco La casa de las hermanos Verón en Santelmo También supo albergar A todas las orquestas Y cantores y bailarines De aquel momento Dejamos el recuerdo de Elba Verón Justamente en ese dúo Con Roberto Goyeneche En la orquesta del maestro Aníbal Troilo Pichuco Cantando el tango coplas Autoría del mencionado fuelle Y Martínez Laureano En la calle de la pena Puse mi cariño en venta Pero nadie lo quería Pero nadie lo quería Ay, porque ya tuvo otra dueña Pero nadie lo quería Ay, porque ya tuvo otra dueña Yo no duermo de cansada Sino por estar contigo Y cada vez que te sueño Y cada vez que te sueño Es otra vida que vivo Y cada vez que te sueño Ay, es otra vida que vivo Anoche Anoche tiré mi vida A un pozo de muerte ausente Vení a cerrarme los ojos Vení a cerrarme los ojos Ay, que se murieron por verte Vení a cerrarme los ojos Vení a cerrarme los ojos Ay, que se murieron por verte Mi vida no vale nada Y mucho menos mi muerte Mi vida vale contigo Mi vida vale contigo Ay, y mi muerte es no tenerte Mi vida vale contigo Ay, y mi muerte es no tenerte Mi vida vale contigo Ay, y mi muerte es no tenerte Así pasó Jesús Mela con sus tangos En blanco y negro Vamos ahora a las gemas del tango En las gemas del tango vamos a recordar hoy al cantor Jorge Rolando quien se vinculó con la orquesta de Héctor Varela En 1960, junto a las del tango Permaneció hasta el año 1965 Dejando gran cantidad de grabaciones Y haciendo un éxito total A dúo con Armando Laborde Del tema Una Lagrimita También tuvo compañero por aquellos años Al cantor Claudio Berge En 1965 se va a realizar una gira Con el maestro Luciano Leocata por Perú Pero ahora vamos a recordar a Héctor Varela Con Armando Laborde Y Jorge Rolando Con su gran éxito ¡Gracias! 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 Vida, no estés enojada, acércate mi alma, te quiero abrazar Te noto tan triste, mocosita mía, me dicen tus ojos que vas a llorar Te noto tan triste, mocosita mía, me dicen tus ojos que vas a llorar Una lagrimita rodó por tu cara, mojando tu boca Una lagrimita celosa, chiquita, tibia y caprichosa Esa lagrimita fue la más hermosa que miró en mis ojos porque comprendí Que tus celos son toda mi pasión, que eso es para mí Yo que tuve miedo de pensar, mi moza, que no me querías Y no me daba cuenta que estaba celosa, ya no lo sabía Esa lagrimita me dio la alegría de saberte mía Porque comprendí que tus celos son toda mi pasión, que eso es para mí Pensaste mi cielo que no te quería, no ves que no puedo vivir sin tu amor Vos sos mi tesoro, mocosita mía, no te pongas triste que vas a llorar Vos sos mi tesoro, mocosita mía, no te pongas triste que vas a llorar Una lagrimita rodó por tu cara, mojando tu boca Una lagrimita celosa, chiquita, tibia y caprichosa Esa lagrimita fue la más hermosa que miró en mis ojos Porque comprendí que tus celos son toda mi pasión, que eso es para mí Yo que tuve miedo de pensar, mi moza, que no me querías No me daba cuenta que estaba celosa, ya no lo sabía Esa lagrimita me dio la alegría de saberte mía Porque comprendí que tus celos son toda mi pasión, que eso es para mí Escuchamos a Héctor Varela con Armando Laborde y Jorge Rolando De Tití Rossi y Paredes, ese era el seudónimo del cantor Alfredo Dalton Una lagrimita Jorge Rolando cuando regresa con Luciano Leocata de la gira por Perú Se va nuevamente a realizar una gira por Centroamérica Y a su regreso, ya en Buenos Aires Después de un breve tiempo, regresa a la orquesta del maestro Héctor Varela Recordemos que allí también tuvo de compañero a Ernesto Herrera A Claudio Berger y a Carlos Nogués En esta segunda etapa con Héctor Varela permaneció hasta el año 1973 Y a partir de allí continuó su carrera como solista Grabando acompañado por el pianista Osvaldo Tarantino Jorge Rolando es uno de los cantantes que llegó en la época baja del tango En el año 60 y que ha quedado en el olvido Pero aquí lo rescatamos y lo difundimos con Héctor Varela Con quien dejó alrededor de 20 registros discográficos Ahora nos trae Déjame vivir mi vida No me busques, te lo ruego Ya no quiero atar mi suerte Si he nacido pa' andar solo con destino de gorrión Si me vieras, qué tranquilo que me siento así al no verte Casi, casi pensaría que no tengo corazón Sin embargo, te he brindado lo mejor que pude darte De mi nido hice una jaula donde tres o te adoré Y en las horas calaveras que tenía de descarte Ni soñé con reemplazarte Siempre fuiste mi mujer Déjame vivir la vida Que por mi bien o mi mal Ya no me importa que clames me persigas O me llames con tinte sentimental Déjame seguir la suerte del jilguero O de gorrión para lo nuestro Ya es tarde Que digan que soy cobarde Que digan que soy cobarde Me gusta ser como soy Desde pibes anduve solo Bien sabes como yo he sido Sin embargo me amargaste como nadie me amargó Es por eso que la puerta de mi cárcel y tu nido Desde el día que te fuiste Para nadie más se abrió Es inútil No me busques No estoy hecho pa' chicarme En las buenas y en las malas Contra todo me curtí Quiera Dios que nunca tengas Que llegara a precisarme Pero el día que eso ocurra Soy hombre Sabré cumplir Déjame seguir la suerte del jilguero O del gorrión Para lo nuestro Ya es tarde Que digan que soy cobarde Que digan que soy cobarde Me gusta ser como soy Héctor Varela con la voz de Jorge Rolando De Roberto Jiménez y Roberto Rufino Déjame vivir mi vida Grabación del año 1972 Tenés disponible como siempre La página de Facebook de Tango Radio Club Donde podés dejar tu mensaje Y solicitar valses a la carta Ahora en el momento de Tango y Folclore Folclore y Tango Llega El Chango Nieto Perfuma el patio Guitarro y Estrella Y una Zamba muy cerca Del corazón Me habla de ella Me habla de ella Y una Zamba muy cerca Del corazón Me habla de ella Evoco Sus manos Sus ojos Y en el aire Y en el aire Como caricia De amor Su pañuelo Y en el aire Como caricia De amor Su pañuelo Yo guardo en mis versos Mis celos y amores Al sol La noche y la brisa Y a las flores Que empobreció Sin querer Su sonrisa Y a las flores Que empobreció Sin querer Su sonrisa Ya pronto La noche Descorre Su velo Y pondré un clavel Del aire otra vez En su pelo Y pondré un clavel Y pondré un clavel Del aire otra vez En su pelo Yo guardo En mi alma Recuerdos Del beso Que una tarde A su rubor Le robó Mi embeleso Que una tarde Que una tarde A su rubor Le robó Mi embeleso Yo guardo Yo guardo Yo guardo en mis versos Mis celos y amores Al sol La noche Y la brisa Y a las flores Que empobreció Sin querer Su sonrisa Y a las flores Que empobreció Sin querer Su sonrisa Escuchamos a el chango nieto Interpretando de Belisario Pérez En una zamba Ahora nos trae de Linares Tú y la lluvia La lluvia Que cae Quizás esté mojando tus cabellos Negros Negros Como este abismo Que en el alma llevo Negros Negros Como este abismo Que en el alma llevo Saberte Tan lejos Quizás de otra persona enamorada Tiempo Lluvia Lo tuve todo Y me quedé sin nada Tiempo Lluvia Lo tuve todo Y me quedé sin nada Y recuerdo Aquella boca Que reía Cuando nada Me importaba Porque entonces Eras mía Sufro la agonía De estar solo Con mis penas Con mis culpas Y esta cruel Melancolía Y la lluvia Sigue dibujando Tu recuerdo Que a mi alma Poco a poco Matará El tiempo Me han dicho Que suelen En su correr Borrarlo todo Nunca Tiempo Podrás echar A mi recuerdo Lodo Nunca Tiempo Podrás echar A mi recuerdo Lodo Tus ojos Se fueron Buscando Buscando en otro cielo Una mirada Tengo Miedo De aquella lluvia Que antes Nos mojaba Tengo Miedo De aquella lluvia Que antes Nos mojaba Y recuerdo Y recuerdo Aquella boca Que reía Cuando nada Me importaba Porque entonces Eras mía Sufro la agonía De estar solo Con mis penas Con mi culpa Y esta cruel Melancolía Y la lluvia Sigue dibujando Tu recuerdo Que a mi alma Poco a poco Matará En el momento De tango Y folclore Folclore y tango Nos acompañó El chango Nieto Recién Hacía de Linares Tú Y la lluvia Última media hora De tango Radio Club Vamos ahora Al segmento Canyengue Hoy Nos acompaña La orquesta De Juan Maglio Pacho De Juan Maglio De Juan Maglio La orquesta De Juan Maglio De Juan Maglio De Juan Maglio ¡Gracias! 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 Escuchamos a Juan Maglio Pacho interpretando Ventanita de Arrabal, de Escatazo y Contursi, un registro del año 1927. Ahora nos trae, con la voz de Carlos Viván, bandoneón arrabalero. ¡Gracias! 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 Te encontré como un pebete, que la madre abandonó. En las puertas vi un converso, sin revoque en las paredes, a la luz vi un farolito, que de noche te alumbró. ¡Gracias! 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 Escuchamos a Juan Maglio Pacho con la voz de Carlos Viván, de Bachicha y Contursi, bandoneón arrabalero. Te seguimos acompañando en Tango Radio Club. Tenés disponible, como siempre, nuestra página de Facebook para dejar tu mensaje. Vamos ahora a compartir dos valses por el cuarteto de Punta y Taco. ¡Gracias! 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 Escuchamos al cuarteto de Punta y Taco de Piuma Vélez, Rosita Melo y Manzi, desde el alma. Ahora en Tango Radio Club recordamos al cantor Enzo Valentino. ¡Gracias! 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 Corralón de Pancho Flores, donde entre copas de vino Donde entre copas de vino, me enseñó a cantar Gabino Vallador de paladores, barriado de mis amores Callejones de las quintas, donde adornadas con cintas Y sobre el pecho una flor, me daban pruebas de amor Tereza, Rosa y Jacinta Las antiguas pulperías, del indio y de la bandera Del indio y de la bandera, cuantas famosas cuadreras Y correras de los días, cuantas viejas y sombrías Estrobas de mazorjeros, escucharon los saleros En labios de algún cantor, cantando con el fervor de los antiguos Escuchamos a la orquesta del maestro Domingo Federico con la voz de Enzo Valentino De Barbieri y Cárdenas, barrio viejo del 80, grabación del año 1950 Enzo Valentino fue un cantor de buen gusto y particular estilo que llegó a Buenos Aires En 1937 Y al año siguiente se presentó En Radio del Pueblo Según comentó el propio vocalista Todos decían que era el hijo de Corsini Pero él no sabía quién era En una entrevista relató que cantaba así porque su padre Cantaba así En Radio del Pueblo le pusieron un antifaz negro Cantaba con público en el estudio Y la publicidad era preguntar quién era el cantor enmascarado Un día lo fue a conocer Enrique Maciel Quien le presentó al caballero cantor Con quien conversó mucho sobre el tema de canto Valentino recordaba Una vez Corsini vino a mi casa Al lado de Sadaik Agarré la guitarra y canté un vals que él hacía Y allí se convenció y me dijo Vos viniste cantor desde el vientre de tu madre Vos viniste cantor desde el vientre de tu madre Vos viniste cantor desde el vientre de tu madre Cualquier cosa resultaste para que un hombre derecha Tu maldad tomara fecha entregándose al espíritu Con tu acción me comprobaste lo que de ti suponía Que tu amor me sonreía para lograr otra fe Tu boca mía, alma cruel y atravesada Por tu arte la apuñalada, toda mi dicha perdí ¿Quién diría que tu corazón tan terco Te volviera flor de cerco y no en campo para ti? Te volviera flor de cerco y no en campo para ti Nunca mía, alma cruel y atravesada Por tu arte la apuñalada, toda mi dicha perdí ¿Quién diría que tu pensamiento tan terco Te volviera flor de cerco y no en campo para ti? Escuchamos a la orquesta de Domingo Federico con la voz de Enzo Valentino De Bellich, cualquier cosa Grabación del año 1951 Valentino estudió con Zulema Ibarra, una cantante del Teatro Colón Con el paso de los años lo contrató Domingo Federico para formar un dúo con Mario Bustos Luego de dos años, siguió como solista y grabó para el Sello Teca También fue contratado por Radio Belgrano Era el pibe aquel tu misma cara, tu misma sonrisa y tu mirada Y hoy después de un año le pregunto al corazón ¿Cómo he podido vivir lejos de ti? No preguntes nada vida mía, nerviosa me decías Si ves que ya no vuelvo Algo que tal vez no sepas nunca Hoy nuestra vida trunca llevándome de aquí Era tan piadoso tu mirada Que no pude amor decirte nada Y hoy después de un año le pregunto al corazón ¿Cómo he podido vivir lejos de ti? Quiero resignarme con tu olvido y a mi espíritu perdido que desecho tus recuerdos Pero el pobre llora entre las sombras y buscándote en hombra en su desesperación Vuelan hasta ti mis pensamientos Enredados en el viento de esta gris melancolía Encontrándote serenamente Dándote un beso en la frente Te darán mi bendición Un escalofrío de agonía Sentí que me envolvía Al verte otra tarde Reina por tu porte soldado Llevabas de la mano Al mismo niño Dios Era el pibe aquel Tu misma cara Tu misma sonrisa Y tu mirada Y hoy que es el motivo Que te aleja más de mí Entre mis labios Florece una oración Escuchamos a Enzo Valentino en su etapa de solista interpretando Deiruste y Contursi en El Olvido Grabación de 1955 Valentino fue un vocalista que llegó al gusto popular Siempre fue bien recibido por el público Trabajó en radio y televisión Superó las 60 grabaciones Siempre con grandes músicos Domingo Federico Alfredo Batadía Roberto Pancera Jorge Dragone Y conjunto de guitarras Contrabone grabó a los 76 años En 1995 Y su voz seguía intacta Gracias a su buena técnica vocal Pero ahora lo vamos a escuchar Con la orquesta de Alfredo Batadía ¡Gracias! 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 Hoy pasas a mi lado con fría indiferencia Tus ojos ni siquiera detienes sobre mí Y sin embargo vives unida a mi existencia Y tuyas son las horas mejores que viví Fui dueño de tu encanto, tus besos fueron míos Soñé y calme mis penas junto a tu corazón Tus manos en mis locos y ardientes desmarillos Pasaron por mi vida como una bendición Y yo he perdido por torpe inconstancia La dulce dicha que tú me trajiste Y no respiro más las fragancias De tus palabras si les voy tan triste Nada del mundo mi dolor consuela Estoy a solas con tu ingratitud Se fue contigo hoy de mi novela La última risa de la juventud Después te irás borrando Perdido en los reflejos Con tus ojos y el olvido pondrá a mi alrededor Tu imagen se hará pálida Tu amor estará lejos Y llorraré por todas las playas del dolor Pero hoy que tu recuerdo con encendidos brillos Ocupa enteramente mi pobre corazón Murmura amargamente Tus besos fueron míos Tus besos de consuelo Tus besos de pasión Y yo he perdido por torpe inconstancia La dulce dicha que tú me trajiste Y no respiro más las fragancias De tus palabras si estoy tan triste Nada del mundo mi dolor consuela Estoy a solas con tu ingratitud Se fue contigo hoy de mi novela La última risa de la juventud Escuchamos a Enzo Valentino Con la orquesta de Alfredo Atadía De Ayeta y García Jiménez Tus besos fueron míos Grabación del año 1952 Hasta aquí te estuvimos acompañando En Tango Radio Club Pablo Balobra en la operación técnica Silvina Damiani en la producción Jesús Mela con sus tangos En blanco y negro Y quien tuvo el gusto de hablarte Fosmar Hispano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!